Y en los últimos minutos se conoció que al parecer sufrió un atentado el alcalde de Saravena cuando se desplazaba al área rural de esta localidad. La guerrilla atentó contra el alcalde del municipio de Saravena y su comitiva y el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, cuando regresaban de entregar unas baterías sanitarias en la vereda Alto La Pajuila. Nosotros nos encontrábamos aquí en el municipio de Saravena con el burgo maestro, con el alcalde Yeshilo Salas Fernández, acompañándole a la inauguración de una obra que tiene dentro de su plan de gobierno. Y desafortunadamente al paso de la caravana que nos acompañaba el glorioso ejército nacional y unidades de la policía y hombres de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, pues fue detonada una carga explosiva por parte, supongo yo que desadaptados que delinquen en esta región, Saravena, donde lamentablemente salieron heridos dos soldados, un sargento y un soldado, al parecer pues están fuera de peligro, aquí han sido atendidos en el centro hospitalario por los galenos en Saravena. Eso es lamentable, mi querido amigo periodista, eso es lamentable porque mientras que los gobernantes o las personas nos preocupamos por hacer cosas para impactar en bien a la comunidad, estos señores pareciera que lo que quieren hacer es todo lo contrario. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley atentó contra el alcalde de Saravena. Podemos observar, en vez de ya donde impactaron con la motocicleta, al parecer fue un explosivo que estaba sobre la rilla de la carretera, fue lo que alcanzamos a observar, pero no podría yo decirles con certeza que es posible que el artefacto hayan utilizado estos desadaptados. Los dos uniformados que resultaron heridos en el atentado fueron trasladados al hospital del municipio de Saravena, donde reciben atención médica.